¡Adiós! 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. la oportunidad de rezar frente al pueblo de los señores del rey, de su alegría, que tenga también. Y cada vez lo digo, Señor, es que rezar en tu presencia, hablar en tu palabra, y es tu pueblo, es tu palabra, es tu pueblo, pero antes en el programa, se van a ser un hombre de señores. Recuerden que los tiempos serán pobres, destinos, en que los tiempos se han convertido. En que los tiempos salíamos en que más de dos grupos, que había en los dos partes, ahí se había competencia, hermanos. Y yo creo que porque había competencia y se había ganado. Hay dos opciones, también, hermanos, donde les quedaron muy inteligentes, donde compusieron dos canciones, que en el metodólico por lo que hicieron los llamados de la victoria, dos canciones de los hermanos de la victoria. Y cuando hay mal de dos, se pone difícil la situación. ahí se conoce, realmente se le hablamos a Dios, ahora sí nos va a competir. Y en mis tiempos salieron la competencia, pero que por eso, ya les salva. Algunos no más seguimos, pero Dios no cree que nadie se pierde, sobre todos, por ser la hermosa, bendito, 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 bendito. Hermanos, dan sus siete cosas en esta última semana. Bueno, saludables. Hasta cierto punto, un poco saludables. uno de los miembros tenemos conocimiento que ha partido para estar con el Señor es uno de los miembros que queda donde tuvimos la oportunidad de comenzar esta obra en este lugar pero si es un error para la familia pero para los miembros veréis que haces la presencia del Señor amén estamos en un sitio de manos para amanecer ayer con la semana de familia fue un un pasquí de poder que no sabíamos no poder hacer bien y entre esos momentos hermanos el misérico y el que una joven de la iglesia se fue y aunque había que hablar en el colegio y ha sido otra razón hermana de la tarde y el que siempre pueden entender ahora como supe por supuesto que más de los dos hermanos son muy buenos amigos en la provincia pueden entender hermanos que ahí se trataba se iba a aparecer en el colegio de la iglesia y se nos parecen el que siempre es que hay en el colegio de la iglesia es un momento duro nada de qué va a pasar por eso pero con cuál va a pasar vamos a entender en el colegio de la iglesia que nos parecen estar allá en el colegio de la iglesia perdón para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros en la iglesia encontrar a los hermanos una salvación grande que tenemos cada uno de nosotros si quisiéramos hermanos y que era como un tesoro y si quisiéramos un tesoro hermanos cada uno lo teníamos muy bien guardado en esos tiempos difíciles peligrosos cuando alguien tiene un tesoro lo tienen muy en un lugar muy seguro como el mercado hay lugares hermanos donde cuidan realmente lo que las personas tienen y nosotros encontramos hermanos con la palabra del Señor en los versículos antecesores son los dos donde hemos comenzado la letra donde la luz donde el Señor le mandó sus tesoros es en el cielo y ahí los tienen guardados y ahí están es la gloria del Señor pero no marian que le digo hermanos que el Señor también tiene sus tesoros en esa tierra y aunque parezca mentira el povo es duro entender y comprender y eso se está en la alma de ustedes así como saben el apóstol Pablo en la emoción hermanos que ese tesoro grandioso que el Señor ha dado cada uno está vendiendo y está en cada uno de los hijos de Dios en ese noche también hermanos encontramos hermanos que más tesoro para la salvación encontramos hermanos en Juan capítulo 14 donde encontramos hermanos donde el Señor su preso dijo que él y su padre vendían a manada en cada uno de sus hijos así que hermanos eso es algo garantioso algo hermanos que si lo hagamos entender el mundo del diálogo sería motivo de invidia de saber hermanos que parte del Señor que la duda del Señor es entrar en vida en cada corazón pero vamos a tratar hermanos pensando hermanos en la dignidad pensando hermanos en la aboración de los creyentes y pensando hermanos en la posición que algunos ya han llegado en la posición de que están en ese Cristo y pensando hermanos que los no entiendan ni idea hermanos que puede suceder cada venta en el creyente en cada hijo de Dios que cada uno que cada que cada gloria puede ser así que cada uno tiene y sabe hacer lo puede llevar a un de Dios lo puede llevar a un de Dios y usted sabe hermanos que una persona orgullosa no no tiene capilla en la comunidad cristina dentro del pueblo de Dios la Biblia hermanos y Dios desecha un cargador y eso pero a veces hermanos como que hay que hay que bajar de nuestra nube a veces a veces por algo que se nos hacer estamos sin nuestra nube y me he acordado hermanos que cuando nosotros en mis tiempos dije de más follo pues después de no de decir un poco follo había competencia había un tipo de rivalidad entre los entre los porque no se estaba por ahí el otro por ahí y había otros que salían por ahí y componían canciones y lo hacían a nuestra competencia la parte de cosa y en los tiempos de la posta Pablo a través de todos los tiempos de la iglesia había grandes hombres hermanos que ha montado de manos hacer grandes cosas dentro de los caminos de Dios como que no se ha podido supletar un poco y como que eso ha sido un motivo para que nos un ayuntado pero lo que no debemos de perder de vista y de idea de que nosotros somos seres humanos y vivimos hechos de poder para la tierra y somos la y somos otra cosa más amén desde que un pastor hermanos y después que el pastor se le le da su lugar porque es un pastor mis hermanos que cuando él tenía participación los diálogos en la iglesia representaban cuando él iba a predicar iba a tener alguna intervención pero hermanos que es un nombre de nombre del pastor y le siquiera lo más que otro pastor representase cuando iba a predicar o iba a tener una intervención en la congregación y eso está bien está muy bien porque es de Dios, es Dios que me apuso, es Dios quien trata más directamente con él, y él trata como al pueblo, esta es una realidad, y dice que esto hermanos, como que a los jóvenes de esta cumulación los puso un poco, inquietos, y que habrían de repasar a la mente de la humanidad, como comúnmente hablamos del mundo, o se quedaría algo extraordinario, sofrer a ellos, y ese interior que va a pasar a los felices del pastor, y así se van a la noche nos reunieron a la juventud, y digo, hermanos yo no quiero, y era por primera vez que se hablaban de él, y aunque era un ángel, usted lo repite, hagan ustedes él para mí, y aquel que usted me dijo, que piensan de él, y me dijeron los calificativos y las ideas que cada uno no tenía, y sabiamente el pastor por primera vez que me dijo, sabe yo amante que soy él, yo soy el grupo de la barra, no 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 soy el grupo de la barra, pero dentro de esa barra, como su héroe, como es usted, y el saludo es el tercero de la inquietud, el cual es el tercero de la barra, y yo 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 creo que si ustedes están aquí, se ven en este momento, es porque ellos son aquí, y que si vamos cada uno, no es el lugar que nos corresponde, hermanos, corazón, lo testa bien para nuestro pablo, y los hermanos que en el siglo los dos, hubo una carta, entre la comunidad, el este que ha hecho ese tiempo, y trataban de describir la biografía de nuestro pablo, y eso lo descubrieron de tal manera, no sabíamos en ese tiempo los hermanos, tampoco lo sabemos nosotros, pero es que aparte de escribir con manuelo bajito piernas arqueadas estaba completamente calmo tenía las cejas largas esa es la cosa nosotros no sabemos cómo pero lo que escribieron a los pensamientos de que lo que hay en la vida y que lo que hay en cada uno de nosotros que simplemente somos barcos delante de Dios porque lo que hay en nosotros, eso es a Dios y le pertenece a Él y lo que usted alcanzó y lo que usted llevó es Dios quien lo puso ahí y cuando eso trate de manifestarse y sabe de usted es para la gloria del Señor no para otros ni para el instrumento hermanos, nosotros solamente somos seres humanos amén no somos más somos seres humanos los privilegios que cada uno tiene y los logro obtener en el 17 de diciembre antes de todos y a valorar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en nuestra vida y lo que tenemos en nosotros no te pides no lo debemos echar no lo debemos dejar escarmar porque San Juan es la gloria misma del Señor quien estará empezando en cada vida desde las heridas un gran gentil para los que haces la gloria es la Padre y el Dios de Dios Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¡Gracias! 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 gloriaI Gracias! gloriaI 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 de escribir la señora gracias a Dios por todo esto y nos agradecemos para que sigan así sigan así, sigan así sigan así, sigan así estamos, tenemos que ir por ello porque siempre se van a dar buenos conjuntos no buenos, los malos, los malos y si se van a dar buenos, sigan se van a dar buenos conjuntos que se hayan hablado sin malos porque no, no, la esperan de seguir y todos los malos son malos no, no, sí, pero yo creo que el conjunto no sea malos sino bueno que se imaginación hasta la partida entonces es nuestro anhelo de que no sean malos dicen que sea un buen soldado de Cristo buen soldado de Cristo hasta el final y cuando lleguen a la hora los ejemplos que tienen prendidos en lo poquito de lo que no tienen es que llegan a la presencia del Señor entonces yo trajo por él para que sean fuertes, firmes, valientes si vieron al Señor de lo que Dios les dio les dio un caro que es caro desde la panza vean lo que dice la palabra en Isaías 41 entonces ahí está lo que dice la palabra este pueblo he creado para mí dice, mis alabanzas públicas así dice, entonces Dios le dio el cargo de la alabanza para que ame su nombre entonces no ahora firmes firmes buenos soldados del Señor es nuestro nuestra oración ha sido que no sean como los demás que se han quedado en medio camino sino que sean buenos soldados a su eternidad vean lo que es la palabra de la señora Bocari si no seré su Dios si es tu Dios todas las cosas en que me siento en que me siento todas las cosas si es que pobres podemos dar daño su mismo mire y decirle al Señor venga la palabra no hay ni idea de problemas pero pero el Señor no se con nosotros que no hay nada solamente se acaba la palabra para eso cuando yo me lo he hecho no hay nada más tiene el problema para aguantar que ustedes siempre hay uno siempre hay uno y eso les llevará de tu en tu si bien va a ser en la alabanza así que esto así nos va a decir para que ninguno hombre su gran vean apocalipsis nuevamente en el capítulo de apocalipsis Dios tiene yo voy a empezar para ustedes en el capítulo 3 versículo 11 en el capítulo vengo pronto le ten lo que quieres para que ninguno tome tu corona le ten lo que quieres para que ninguno tome tu corona entonces cuando nuestros amigos llaman a ustedes para recompensar apocalipsis capítulo 22 para recompensar nunca digan que estoy desanimado nunca digan que estoy desalentado el único desanimado y desalentado es el diablo los soldados de Jesucristo no están desanimados ni desalentados son soldados de Jesucristo también yo nunca digan que estoy desalentado para que no hay problema si ustedes que están desanimados se le están si hay que iniciar tarde el mensaje está bien vencido al cerrado parece decir que no parece parece que no hay la palabra entonces aquí el capítulo 12 apocalipsis el capítulo 12 ¿entendiste lo que dice? he adquirido vengo un fronso y viva loco único para recompensar a cada uno o sea o sea su favor entonces señor presionan ustedes y me presenten bien hasta el final y el que no quiere seguirme aquí diga al señor ya lo quiero y yo le le llama ahora y si el otro sigue el otro nunca se queda sigue hasta el final entonces yo le digo que al señor no van a quedar ahí no van a seguir conversando más y más no van a quedar ahí sino que no van a formar discípulos y eso va a seguir adelante y no es va a seguir formando discípulos en que ese otro conjunto con niños niñas que más van a ir formando ellos dentro de este mundo más toda la iglesia nuestra razón para que sean firmes valientes y no así para que se van a enseñar todos los días y los seis que están ahí para un gero perfecto que sean uno solo si ven un solo compósito sobre todos lleno de esa unidad sean los espíritus en el espíritu se cuide el de esa hora por él entonces gracias a los hermanos 11 les vamos a dar un proyecto les felicitamos y los vamos a presentar en la presencia del señor porque está todo nuestro Dios está todo el estado la fuerza la fortaleza en el esta poder la fuente de bendición y por esto estamos delante de ayudar en los momentos mal difíciles traer con ellos fortaleciendo que ayudan no sean cobardes sigo de su inconsciencia que no resolvimos padre bendito señor en este momento lo gracias por que su ser cobrecitos que usted nos ha llamado a la crecida usted me ha dado el cargo de la avanza y el valor en lo que usted ha dado padre no feliz que yo confíten lo que te ha dado a Dios en este momento nos presenta su presencia y le con los hermanos señor me inspire los cánticos de los hijos de esa unidad en ellos gracias padre por su presencia júdanos su grandeza su amor todo lo que usted ha visto lo que es hermoso de su padre su alegría señor y sus antes pílido ya lo que se dijo lo que lo que lo que lo que lo que lo que dice ¡Gracias por ver el video! 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 Y cantaré gloria a Jehová.